Música Ya entramos en la parte final de esta emisión que tiene que ver con este material que habíamos guardado hace ya un par de meses, no queríamos que se nos atrase demasiado también es real de que lo cotidiano nos delega muchas veces lo importante cuando sucede también que lo cotidiano es muy importante y es muy gravitante es casi imposible seguir el tramo en lo que tiene que ver con una realidad tan cambiante como puede ser la política local o latinoamericana ¿Viste ese famoso meme que anda dando vuelta? A mí me das dos segundos, bueno acá a la realidad le das dos segundos y te aparece un atentado con drones esto es así, pero el material no podíamos dejarlo pasar mucho más tiempo lo hemos guardado, le hemos pedido autorización al maestro Néstor Coan hemos hecho esta edición adaptable también a los 50 y pico de minutos que dura nuestro espacio semanal y aprovechamos también para agradecer a todos los amigos y amigas que han acompañado a estos 9 años de Cartago ya impulsándonos también para seguir otros 9, 10, 11, no sé, años, meses, días, lo que sea pero que no dejemos de encarar esas tormentas hay un recordatorio muy especial que queremos hacer hay una página web con la que nosotros hemos trabajado estos 9 años somos muy amigos, estamos muy hermanados también nos hemos conocido incluso en nuestra querida Cuba estamos hablando de José Manzanera y todo el portal de Cuba Información un portal de trabajo que está en el País Vasco sobre la hermandad latinoamericana parándose en la difusión de la realidad cubana hacia dentro de Europa fueron víctimas de un hackeo impresionante habían recibido un montón de ataques cibernéticos que es algo bastante cotidiano para la izquierda que hay dentro de internet trabajando y divulgando pero este les borró prácticamente toda una base de datos de los últimos 24 meses así que nuestra solidaridad no hizo más que impulsarlos a seguir trabajando porque así es esto, ¿verdad? pareciera que ese látigo impulsa como bien decía el maestro León Troque decía, bueno, es el látigo de la contrarrevolución que va a hacer caminar más rápido todo esto esto termina sucediendo estos intentos de censurar las voces y el control definitivo de internet por parte de los 4, 5, 6 dueños que hay cada vez más concentrados dentro de las webs hace que los esfuerzos se redoblen con lo que tenemos con nuestras manos y con los pocos recursos con los que contamos seguir adelante y este es un ejemplo este material que estamos compartiendo hoy esta edición de los 200 años del nacimiento de Carlos Marx en una conferencia magistral brindada por el maestro Néstor Coan y por nada menos que Álvaro García Linera vicepresidente de Bolivia con esto nos despedimos hasta la semana que viene acá con más Cartago los dejamos con el tramo final de esta clase magistral vamos ahora a dar la palabra a Álvaro García Linera vicepresidente del estado él se autoidentifica como marxista clásico y la elaboración de su pensamiento proviene de sus primeros años de juventud cuando se acercó a varios clásicos del conocimiento universal por supuesto Marx y Lenin así que adelante bien, muy buenas noches a todas las personas que se han hecho presentes agradecerles que se hayan esperado un poco estaba en Betanzos entregando semillas de papa en esta bolsa no traigo semillas de papa pero sí traigo unos libros que quería comentar con Néstor agradecer a Néstor por la amabilidad que ha tenido de acompañarnos en esta presentación yo he quedado muy impactado con un texto hermoso que tiene Néstor ha escrito muchos libros pero uno fascinante que es nuestro Marx que es un recuento enciclopédico del trabajo de Marx en el debate con los autores contemporáneos pocas veces he visto una cosa así me impresionó muchísimo y por eso queríamos que compartieras parte de tu conocimiento y de tu compromiso acá con los bolivianos lo has hecho varias veces pero también en este escenario con los estudiantes voy a resumirles no resumirles sino extraer algo del esquema lógico del manuscrito 61-63 pasemos la primera parte está dedicada a el dinero porque ya mercancía y dinero lo publicó como introducción como contribución a la crítica de la economía política que es un texto que casi nunca se lo comenta pero es en verdad la primera parte de estos manuscritos y luego se dedica al tema de la producción que es lo que quiero yo resaltar de la producción que está en este texto está también en este texto está en este texto como muy bien dice Néstor el laboratorio uno ve aquí las idas y venidas como está precisando las categorías Marx ¿qué es lo que nos quiere enseñar Marx que nos concentremos en el proceso de producción? dice la clave para entender el capitalismo es la producción antes ha habido capital el capital comercial desde tiempos de Roma ha habido el capital de usura te presto dinero a un interés y me devuelves ahí el dinero juega la función de capital dinero que se intercambia y regresa más dinero pero solamente cuando la lógica de ganar se introduce a la actividad productiva transformadora de la naturaleza en ese momento dice Marx surge el capitalismo ha habido capital antes pero no ha habido capitalismo ha habido mercado antes pero no es el mercado capitalista ¿cuándo el capital deviene capitalismo? cuando la lógica de la ganancia del comercio de la usura del préstamo se introduce a la actividad productiva desde el momento en que ese chip esa información se apodera de la producción te dice Marx ahí estás viendo el nacimiento del capitalismo ¿cuáles son los componentes del proceso de producción? un material de trabajo la materia prima aquí le llama material de trabajo en el capital materia prima los medios de trabajo las herramientas las máquinas la capacidad de trabajo aquí le llama capacidad de trabajo en el capital le llama fuerza de trabajo y estos tres componentes transhistóricos desde que hay ser humano su capacidad productiva tiene tres componentes la materia prima la herramienta la capacidad productiva del ser humano cuando estos tres se juntan estamos ante el consumo de la fuerza de trabajo y este consumo de la fuerza de trabajo nos da un producto del trabajo este es un esquema lógico histórico y transhistórico desde la comunidad primitiva desde la colonia desde hoy desde aquí a mil años siempre el proceso de trabajo va a contar con estos cuatro cinco componentes que se fusionan para dar un producto ahora ¿qué dice Marx? pasemos ¿qué dice Marx? ¿cuándo va a haber capitalismo? cuando estos componentes estos componentes heredados de la manufactura heredados de la colonia heredados del feudalismo heredados de la esclavitud o de lo que ustedes quieran esos componentes se acercan a la actividad productiva primero como propiedad de un capitalista el medio de producción ya no está unido al trabajador el medio de producción está separado del trabajador y le pertenece a otra persona al capitalista las tecnologías ya no le pertenecen al trabajador sino que le pertenecen a otro ser externo al trabajador al capitalista y cuando sobre el trabajador se entablan unas relaciones de entre comillas libres un intercambio libre no puede haber relación de servidumbre ni de esclavitud sino un intercambio libre yo te vendo algo tú me pagas algo como capitalista te pago un salario como trabajador tú me vendes tu capacidad de trabajar el trabajador ya no es propietario como en la comunidad campesina en la comunidad agraria ya no es propietario ni de los medios de trabajo ni de las materias primas cuando estas tres cosas suceden cuando este proceso sucede acontece bajo las características en que materias primas herramientas y trabajador concurren al acto productivo con estas cualidades para dar un producto que también le pertenece a otra persona distinta al trabajador estamos ante el capitalismo y a esto le llama Marx la subsunción formal el sometimiento formal del proceso de trabajo a la lógica capitalista un chiquito un chiquito ¡Suscríbete al canal!